Momento de ir a la zona este, donde hay gran conmoción por la muerte de un joven futbolista. Hola Oscar Campi, ¿cómo te va? ¿Qué tal Noelia? ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos y para todos los televidentes a esta hora. La verdad que hay una gran consternación y un profundo dolor en el departamento de Santa Rosa y en todo el ámbito del fútbol provincial, porque Damián Altamirano, de 29 años, dejó de existir en el día de ayer después de haber jugado con la camiseta de Centenario de Julio ante Juventud Unidad de La Paz, partido de cuartos de final de la Liga Rivadiense, donde empataron 0 a 0 y su equipo, el tricolor, avanzó de ronda. Hasta allí era todo felicidad, todo festejo en el vestuario, entre el propio Altamirano y sus compañeros, pero horas más tarde nos enterábamos de que había fallecido cuando llegaba al Hospital Arena Raffo para pasar a buscar al presidente de la institución y a uno de sus compañeros que estaba haciendo... Altamirano, que supo ser campeón con el Club Empleo de Comercio, goleador allí en el equipo mercantil, también defendió la camiseta de Palmira... El Toro, le decían. ...la libertad del equipo nacional, se descompensó y terminó falleciendo Damián Altamirano. El Toro, como le decían, nosotros pudimos dialogar con Osvaldo Núñez, que es dirigente del Centenario de Julio, quien nos explicaba más o menos lo que había sucedido en el día de ayer. Creo que termina el partido, todo festejo, todo tranquilo, todo bien, pero el presidente del club sale con Carlos Casado, que era un jugador lesionado que tenemos nosotros, y lo lleva al hospital, muy inflamada la rodilla. Así que bueno, después cuando terminan los chicos de higienizarse, de cambiarse, todo, se dirigen hacia el hospital. Damián iba en una camioneta y se compensa, ya casi llegando al hospital. Y ahí se desmayó, y ahí todo lo que pasó. ¿En ningún momento él sintió algún malestar mientras estuvo jugando, cuando terminó el partido, nada? No, no, nada, nada, nada. Todo lo contrario. Puedo asegurar que el que pasaba cerca de él le tiraba un vaso con agua, todo, todo, alegría. Lamentablemente son cosas que pasan y que en definitiva, de estar festejando a un desenlace como este, causa mucho más dolor para ustedes que son los que han quedado. Sí, sí. Lamentablemente son cosas que pasan y que son los que han quedado.